Había una vez una familia de mentira. Eran muy especiales porque tenían poderes. La vida les llevó a cada uno por un camino diferente. Hasta que un día volvieron a necesitarse. ¿Han ido a por Carlitos y a por nosotros también, verdad? Pues se está volviendo a pasar. Venga, pedí un deseo. Yo quiero tener poderes. Espera, cariño, me están llamando. ¿Sabrá? Mario te dijo que me llamaras a este teléfono si pasaba algo grave. Están yendo a por todos, ¿sabrá? Les han preguntado a todos por mí. ¡Mira, mamá! ¡Se ha cumplido mi deseo! Ella es como nosotros. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dora! Se han llamado. El que esté detrás de esto está obsesionado con nosotros. La gente que iba por mis hijos ahora se ha llevado a la hija de Sandra. Está en el punto de mira. Y tus hijos siguen esas cosas raras. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Dora? ¡Tengo mucho miedo! ¡Dora, ¿dónde estás? No sabía nada de que tenías una hija. ¿Y tú qué ganas con esto? Tú olvidas de todo nuestro mal rollo. Todo el mundo miente. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué habéis hecho? ¿Que me habéis metido en casa un póster gay? ¡Suscríbete al canal!